Un sentimiento tanto de a favor o en contra de que algo que era normal y corriente en muchos países fue a que se convirtiera en, esta señora recogiendo, y lo recordaré, pesetas para poder pagar una multa y la gente incluso posesionándose a favor de ella, de que había hecho bien con no pagar. Con esto quiero decir que no ha tenido, no ha tenido por mor de esa acción del poderoso caballero de Don Dinero o del pez grande, se come al chico, ha habido siempre un sentimiento, sentimiento que ha estado orientado singular y fundamentalmente a que la gente que no declaraba hacienda, la gente que ocultaba el dinero, la gente que no pagaba los impuestos, tuviese la consideración social en muchos aspectos de semihéroes de la propia sociedad. Hoy aún es común, que también es una fórmula de cierto modo no comparable, pero también es común encontrarte con el fontanero que te dice, ¿quiere usted IVA o se lo doy sin IVA? Eso es algo habitual, es corrupción, no de la misma envergadura, pero lo es. Eso respecto a los temas económicos. Y luego respecto a los financieros, a modo de pequeña introducción antes de pasar a presentarle a las personas que con más sabiduría y conocimiento van a explicar y desarrollar el tema que no ocupa, y luego respecto a los temas financieros, llama poderosísima la mente la atención el hecho de que dentro de esa estrategia, de esa estrategia del propio capitalismo, en la escuela de este país, en los colegios, no se dé la más mínima educación sobre cómo relacionarse un funcionario con un banco. Un banco es algo que a partir de los 26 o 27 años, desde que queremos emanciparnos o queremos casarnos, empieza a formar más parte de nuestra vida. Es algo que está con esa hipoteca o bien de 25 o bien de 30 y tal. Y llevan una terminología que tratan con ella de ocultar, de impedir o incluso hacer opaco algo que forma parte de la relación. Y cuando te enteras, le cambian el nombre. Y cuando ya no le encuentran nombre aquí en España, le ponen Caflau, le ponen Mibo, Oribo, con lo cual es una eterna carrera de caballo en la que la persona, o habla un abogado, miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, que es el equivalente al Consejo de Estado, que tiene serias dificultades para entender los contratos que con una actividad financiera hagas para hacer cualquier tipo de transacción. Es decir, que eso no es algo que sea infantil. Eso es algo que está perfectamente medido, es algo que está perfectamente pensado para que aquellas personas que se acerquen a un banco, ponerle cuanto impedimento mejor para poder hacer las transacciones financieras que posibiliten, pues, que no se enteren. El tema de las preferentes no es algo anormal, es algo que podrían haberse dado cuenta muchísimo antes, que hace mucho tiempo que se pusieron. Y fueron unas organizaciones, unas organizaciones las que sacaron, que la devolución se podía producir en el año 2.999. Es decir, cómo se montaron las estrategias por parte de bancos que tenían su solvencia, que tenían su imagen, cómo se monta una estrategia para que de ninguna de las maneras las personas, incluso con formación, puedan acceder al conocimiento de lo que es internamente la transacción jurídica que se está produciendo. Dicho esto, dicho esto, a modo de introducción, creo que las personas que nos acompañan son personas que están perfectamente, son conocedoras perfectamente de este mundo, son conocedoras perfectamente de lo que es la jurisprudencia y de lo que es la doctrina respecto al artículo del Código Penal, que tímidamente comienza a penar lo que es este tipo de delitos, de contenido económico y financiero. Y para comenzar, tengo aquí a mi izquierda a Jaume Asen Yodran, que en este momento lleva la acusación popular del caso Bárcenas. Decía una persona que creo que profundamente deberá conocer cuál es la situación del caso y que profundamente también tendrá que conocer todo lo que es la doctrina y la jurisprudencia en esta materia.